16 de enero del 2016 estoy aquí con el señor Camilo, ¿me puede decir su nombre completo? Mi nombre completo es José Camilo Valenzuela, en aquel entonces me conocían como Fierro también, pero como les dije ahí ya no uso el Fierro, solo Valenzuela. ¿En qué fecha nació? Yo nací el 7 de octubre de 1946. ¿Dónde? En un pueblito que se llama Buen Retiro, está a 15 kilómetros de Guasave hacia la costa. Mencioné que tuvo alguna actuación en los 60's. En los 60's, yo murió mi padre cuando yo tenía 11 años, iba para 12, empecé a trabajar de obrero agrícola y mi primera lucha fue a los 13 años, en un paro de pescadores de algodón y eso. Y después como cortador de hortaliza, paros también así espontáneos. ¿El 68 dónde le tocó? El 68 me agarró estudiando una prepa nocturna para trabajadores en los mochis. Participamos de la discusión porque llegó una brigada de chilangos ahí, por primera vez oímos el idioma chilango, que hablaban muy feo pero decían muchas verdades. Y ahí fue mi contacto con el movimiento del 68. ¿Y del 71 al 73 cómo lo vivió? ¿Qué hizo usted? Bueno, yo llegué aquí a Culiacán en el 69, en casa del estudiante Rafael Buena, en Buena y Andrade, y me incorporé inmediatamente al movimiento estudiantil y a un movimiento contra una ley de catástrofe. Empecé a participar. A los tres meses ya era de la directiva de la casa del estudiante, consejero de la Escuela de Contabilidad y Administración, al Consejo de Feos, y participé en la huelga que empezó allí en el 70. Caí al bote en marzo, en la Semana Santa, estuve un mes y medio allá. Y a partir de ahí, mi decisión de participar de manera ya prioritaria en la lucha y mandar a un segundo plano de la cadena. ¿Usted fue enfermo? Yo fui enfermo, del movimiento enfermo, de hecho, fui la cabeza del movimiento enfermo. ¿Quiénes más estaban con usted? Éramos, en la dirección éramos cinco compañeros, Juan Gorena Tamayo, que actualmente es médico, vive en Acapulco, José Antonio León Mendíbil, el negro, que actualmente vive en Veracruz, Eleazar Salinas Solea, que murió, como ahí se decía, en el 2009, 9 de enero, habiendo de aquí, de Culiacancito, el chicano, Francisco Rivera Carvajal, de los dirigentes, de los movimientos dirigentes también, desaparecido por allá en el 75. ¿Usted fue comunista? Sí, fuimos de la Liga Comunista el 23 de septiembre. Mi énfasis lo pongo en el hecho de ser marxista. El concepto comunista está muy golpeado por el anticomunismo dominante, y para destacar la idea de que somos gente con sustento teórico, pensantes, profundos, no con ideas superficiales. ¿La lucha sigue? Desde luego, la lucha es más necesaria que nunca. Nunca nuestra patria había tenido un nivel de explotación y de injusticia, desigualdad social como la de ahora. Nunca habíamos tenido un nivel de depredación ecológica y social como la de ahora. Nunca un nivel de violencia, corrupción e impunidad como la de ahora. Y, de hecho, nuestro país ha devenido en una semicolonia gringa, dominada por los grandes consorcios financieros, incluyendo la dirección directa ya de las agencias policíacas y militares de Estados Unidos sobre los cuerpos armados del Estado mexicano. Y eso sale incluso con motivo de cuestiones de que el chapo y eso, ¿no? Los gringos dicen, nosotros les informamos de dónde, etcétera, y los otros fueron a hacer lo que los otros les decimos. Hasta ahí aflora, ¿no? ¿Cuál fue el elemento más importante de su vida, de lucha? Muy difícil de decirlo. Yo creo que uno de mis roles más importantes fue a la salida de la cárcel en el 76, ser parte y posteriormente cabeza de un proceso de rectificación, que le llamamos, y de reorganización de los grupos que veníamos de la 23 y de otros grupos armados para reorganizarnos, reinsertarnos en el movimiento y detener el proceso de aniquilamiento que contra nosotros llevaba a cabo el Estado a través de sus cuerpos armados y en especial una brigada para asesinarnos que se había creado por militares y policías de élite que se llamó la Brigada Blanca. Creo que ese es uno de los roles que más aprecio, poder tener la capacidad de autocrítica, de corregir línea de principios, de estrategia y de, junto con otros camaradas, reinsertarnos en el movimiento y seguir la lucha, superando visiones parciales como lo que en aquel entonces hacía que contrapusiéramos las formas de lucha cuando las formas de lucha lo que se hace es combinar. ¿Usted tuvo algún personaje que le haya llevado la atención a la historia? Bueno, en general, desde luego, somos marxistas, admiramos a Lenin, a los grandes jefes teórico-políticos de la lucha de la clase trabajadora. Pero en la vida personal, mi primer maestro político se llamó Alfonso Barraza, el viejo Barraza. Cuando yo llegué aquí a Culiacán, él debe haber tenido más de 70 años, había sido héroe en los mochis como militante comunista desde los 30, después había vivido, tuvo que salir del Estado, militaba en muchos lados, etc. y había regresado y se convirtió en nuestro maestro político de la juventud, que estábamos arribando a la lucha por cientos y miles en esos finales de los 60, principios de los 70. ¿Qué grandes amigos tuvo Anzalolo? Bueno, mis primeros, digamos, mis amigos más cercanos eran esos cinco que integrábamos el primer núcleo. ¿Quiénes son? Bueno, esos que te digo, Eleazar Salinas-Solea, Rivera Carvajal, Francisco Rivera Carvajal, El Negro Mendivin y Juan Gorena Tamayo. Son de esas relaciones que no viene de sangre, las construyes en la vida y es una hermandad mucho más profunda que lo que viene por sangre. ¿Qué mensaje le dice a los jóvenes, los niños? Bueno, yo creo que ahora es más necesario que nunca que la juventud se plantee transformar la situación de desastre económico, ecológico, injusticia social, violencia, corrupción y descomposición, consecuencia de este rumbo privatizante y transnacionalizador que se le impuso a nuestra patria de principios de los 80 y que si no lo cambiamos no va a haber patria, no hay presente ni hay futuro para la juventud, menos para la niñez. Muchas gracias, Ernesto. Estamos para servirte, te voy a mandar un correo y eso para...